Hola, somos SCAO del Grupo María Inmaculada, el número 25 María Inmaculada de Paraguay, Alto Paraná, Ciudad del Este. Yo me llamo Evelyn Michelle Antunes Aguando y hace nueve meses que estoy participando del Grupo SCAO. Y casi todas mis familias estamos en el grupo y es algo muy lindo el Grupo SCAO. Hola, yo me llamo Daniela Martínez Benítez, soy del Grupo María Inmaculada, el número 25, Ciudad del Este. Y yo voy a presentar la pañoleta, que este, el celeste es el cielo, el azul es el del manto de la Virgen María. Hola, yo soy Alejandro Ariel Benítez Campos, yo hace siete años que entro en el SCAO, toda mi familia, gracias a Dios, es el Grupo SCAO. Mi papá y mi mamá se conocieron en el SCAO, le dijo, le dijo, quiere ser mi su guía, le dijo, así, a mi mamá, romántico. Bueno, bueno, yo, a mí me pidieron para presentar una frase para que le diga a ustedes, bueno, la frase es que a una vez, es que a toda la vida, construyendo un mundo mejor, siempre listo, siempre listo. ¡Gracias! ¡Gracias!